No es lo de Semana Santa que los naranjos y Rizita, coge las 20 paelleras, las amarra y las entierra en el agua y acuérdate a donde las echa que mañana tienes que ir a por ellas y cuando salgo eran las 2 de la noche había bajado la marea las dejé amarrar tal como me lo digo, las tiré, le puse un palo y se llega a la cocina eran las 2 y media de la noche Rizita, ¿qué has hecho? Allí ya está jefe, pues acuéstate que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger las paelleras y me acuesto en su, ya para abrir el restaurante que era el arroz y me llama el cocinero, Rizita, ¿qué? ve por las paelleras, venga, que las 2 de la tarde ya están aquí mira el bañador, la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme las chancla y el bañador voy a la playa y había subido la marea ¡Eso! ¡Eso! había subido la marea y construí la paella y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometida entre las piedras de chipiona en el faro y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y abierto la mente paellera ¡Eso! 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 ¡Aban a aguantar una rueda σταaurada! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Eso! ¡Así que se fue ahora, con los dos sacos de arroz ¡Llama! ¡Llama paakinya! ¡Llama a sevilla! ¡Tráion police! no vea a sevilla y al último que cuando ya salió la vida de reglas estamos llorando me cobró el tío y ya no fui más me fui andando a coer los amarillos hasta hoy me mandó por la noche había bajado el agua y por la mañana había subido en el barco ese del petróleo en el prestigio en el petrillense me dieron el dinero del bote había mucho dinero del bote lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 calas pues viste lo que me llevé yo para sevilla y ya aburrecí la playa hemos llorado los dos ya está Jesús no es para tanto así yo no quiero arroz yo no quiero arroz ni en chino vamos yo no quiero arroz ni en chino 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 Gracias por ver el video